En este viernes que celebro con ustedes, aquí le presento un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana, aquí en ferroís.com.mx. En un operativo de precisión, el ejército capturó al número 2 del cártel de Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera González Alasazón, hijo del líder máximo de este grupo criminal, Nemesio Oseguera, mejor conocido como el Mencho. La acción fue realizada en el municipio de Zapopan, que ayer despertó un sobresalto por la presencia de militares fuertemente armados y equipados que eran apoyados incluso en sobrevuelo por un helicóptero. El Junior, o el Menchito, tenía a su cargo el enlace con Sudamérica y dirigía el robo y venta de combustibles rodados también y se encargaba de administrar recursos del cártel, por lo que en su casa tenía algo así como entre 10 y 16 millones de pesos y medio millón de dólares en greña, hay para lo que se le ofreciera. Junto con este sujeto se detuvo a cuatro de sus escoltas y con ello un fuerte golpe a este cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy se cumple un año de la explosión de la torre B2 del Complejo Administrativo de Petróleos Mexicanos en esta Ciudad de México, que dejó 37 muertos y decenas de heridos por una supuesta acumulación de gas metano, según la investigación oficial, que a nosotros no nos satisfizo. Pero no solamente a nosotros, familiares de los trabajadores de la empresa Copicosa, que realizaban mantenimiento en los pilotes del sótano en donde se produjo el estallido, presentaron un amparo en contra de la Procuraduría General de la República, que les ha negado acceso a la averiguación previa y con ello conocer la verdad de los hechos que derivaron en la muerte de Bartolomé Hernández, de Luis Ojeda y de Gregorio Vite, cuyas familias no han recibido indemnización de petróleos mexicanos, más que aquella que sale en la tele y en la radio cuando pasan las cosas. Les pagaron los gastos funerarios. Hasta ahí. La economía mexicana creció 1.3% el año pasado, en línea con la última proyección de las cuatro que realizó Hacienda, que la fue bajando, 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 hasta que la hizo pedazos a lo largo de todo lo que fue el 2013, según datos preliminares de la dependencia que adelanta, esto en un informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda. El dato definitivo lo dará a conocer el Inegi el próximo 21 de febrero y este dato definitivo, desde mi punto de vista, va a tener que ser más abajo. También, por su lado, siempre usted tendrá el mejor calificativo. Luis Videgaray dice que el pacto fiscal que se firmará en los próximos días con el sector privado no busca de ninguna manera dar marcha atrás a las disposiciones de la reforma hacendaria, sino más bien ofrecer certidumbre a la inversión y a la creación de empleos, anticipando que no habrá cambios en los impuestos, cuando menos en los próximos tres años, dice el señor Videgaray. No sé cómo le va a ir con el sector privado, pero el sector privado no se va a quedar así, espero, si no son tan agachones. Esta tarde se prevé una mega marcha aquí en la Ciudad de México en contra de las reformas de la energética, de la laboral, de la educativa. Ojo, no de la hacendaria, por parte del PRD, que en cambio sí avaló con el PRI todas las reformas que propuso el señor Videgaray, a pesar de los efectos perniciosos que todo esto ha traído en la manifestación que va a salir a las cuatro de la tarde, y claro, se permitirá que esta llegue hasta el Zócalo, se prevé la participación de unas 200 diferentes organizaciones sindicales, laborales, campesinas, pero sin la presencia de López Obrador, que todavía no le perdona al PRD el hecho de que el PRD se haya aliado con el PRI en esta firma del Pacto por México, que definitivamente no es un asunto que le haya agradado a Morena. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pedirá la pena de muerte en contra de Zohar Sarnaef, autor o coautor de los atentados explosivos que mataron a tres personas en el Maratón de Boston en abril pasado, además de achacarle el homicidio de un guardia de seguridad, mientras que él y su hermano Tamerlán intentaban escapar de la policía. Un gran jurado presentó 30 cargos criminales en contra de Zohar en junio pasado, mientras que su hermano murió al resistir el arresto. Seguramente el destino de este hombre será la pena de muerte. En España la crisis financiera ha impactado de lleno en el fútbol, generando un inédito paro de labores en plena cancha por parte de jugadores del Racing de Santander, que se negaron a jugar el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en contra de la Real Sociedad, ante el atraso de sus emolumentos, salarios que no han podido cobrar. Los jugadores del Racing se quedaron estáticos luego del silbatazo inicial del partido en el estadio. El estadio se llama El Sardinero. Y esto debido a que el presidente del club, Ángel Lavín, y la junta directiva no renunciaron, como ellos exigían, aparte de que no les han pagado. Y con esto los futbolistas se alinearon cerca de la media cancha y el árbitro, tras preguntarles, ¿estáis seguros?, pitó el final del partido luego de un minuto en donde dijeron, bueno, ¿qué? No van a jugar. Nuestra alegría por el pase es contenida. Estamos en semifinales y eso es lo que queríamos. Es una situación incómoda, pero más incómoda es para ellos, dijo el entrenador de la Real Sociedad, Jacoba Arrasate, luego de que su equipo ganó sin jugar. Esto no lo había yo visto nunca. No sé si usted tenga un dato mejor que este, pero esto es... Mire, si puede haber una crisis en España, tiene que ver con el fútbol. Y ya llegó a las canchas. Esto es parte de lo que le ofrecemos aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto.